Gracias por todo lo que haces por mí. Espero que sepas que te amo. Hoy gracias a Dios por bendecirme con el mejor padre del mundo. Te agradezco cada día por todo lo que haces para mí y mi familia. Siempre voy a ser tu princesa. Te amo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video